Seguí este taladro para hacernos hoy los ejercicios de esta parte. Y les vamos a mostrar el procedimiento de asequir para hacer la composta. Primero colocamos las hojas. Pueden ser de 10 centímetros de hojas. Las hojas se ponen hasta el final porque son un absorbente de las cosas húmedas. Después colocamos, humedacemos un poco las hojas. Primero colocamos el diércol de ganado. Este puede ser 15 centímetros. También lo humedecemos. Y después colocamos los desperdicios orgánicos. Es importante que también al terminar esto, coloquemos una pequeña capa de tierra o bueno del material con este puente. Y esto con la finalidad de no generar manos olores. Y lo tapamos con hojas. Y esto sería para la elaboración de la composta. En esta parte de aquí, pues, se coloca el exiliado que puede servir también para la fertilización de plantas. En vez de utilizar otros puentes. Esto se hace con la finalidad también de reducir los residuos orgánicos que se generan en nuestra casa. Puede utilizarse en cualquier otra parte. También este se puede hacer junto con la lombricomposta. Y los residuos que no sean utilizados para la lombricomposta se pueden colocar en la composta. En el caso de la lombricomposta, en la descomposición la llevan las lombrices, pero en este caso lo llevan organismos descomponedores. Entonces, esto es parte de la composta. Recuerden que la lombricomposta y la composta deberían ir a la par porque hay residuos que son ácidos, los dos cítricos, que se nos llegan a acumular. Entonces, en este caso se irían a la lombricomposta. La lombricomposta, nada más la cantidad de abono de material que requieren las lombrices para limitar. Y el excedente se van a la composta.